El VAR está siendo uno de los protagonistas del Mundial de Rusia, en la última jornada de la fase de grupos que certificó la clasificación de la roja para los octavos de final como primera, volvió a aparecer. Dio por valido el gol de Yago Aspas que ponía las tablas en el marcador, 2-2, y le concedió un penalti a Irán que acabaría por dar un vuelco completo al grupo. Todo ello en un minuto, las decisiones, sobre todo la referente a la del empate español, no acabaron de gustar a los jugadores marroquíes que estallaron tras el partido. Noureddin Ambrabat, uno de los grandes protagonistas del encuentro, se dirigió a las cámaras de televisión haciendo el gesto del VAR y diciendo, VAR is bullshit, el VAR es una mierda, en inglés. El jugador del Leganés podría haber acabado expulsado por sus duras entradas durante el encuentro, pero el árbitro no lo consideró oportuno, sin embargo, se siente agraviado por el videoarbitraje, él y todos sus compañeros. Y siempre le han ido en contra, en su partido contra Portugal, el conjunto dirigido por Herbert Renard se quejó de tres jugadas en las que la omisión del videoarbitraje les perjudicó. Entre ellas se encontraba el gol de Cristiano Ronaldo, en el que reclamaron una falta de Pepe. Contra España, el VAR les concedió un gol en contra válido, pero vio que a Rodrigo se le había escapado el balón por la línea de fondo antes del saque de esquina que acabaría con el tanto definitivo de los españoles.